Creo que Chile tiene así un diamante en bruto de gente talentosa. Chile tiene que creer en lo que somos también. La creatividad se sustenta por completo en lo que es la diversidad, el encuentro de ideas. Creo que en Chile tenemos la suerte de que tenemos muy buenos artistas. Chile tiene mucho para inspirarse. Hay chilenos tremendamente destacados. O sea, que hay creatividad en Chile, hay creatividad. Creo que somos reconocidos como un país creativo, sobre todo en la poesía. La creatividad surge de lo adverso, surge de las condiciones opuestas. Por un lado, tener claro que todos somos creativos. Ya todos los seres humanos tenemos ese potencial. La creatividad para mí es una herramienta para mejorar la calidad de vida. La creatividad aparece en los lugares más raros. La creatividad es algo que se comparte, no es algo que se reserva. Conociendo los mitos originarios, las leyendas que se han creado fruto de los choques de cultura y todo eso, todo eso nos ayuda a saber quiénes somos para poder de ahí seguir desarrollándonos como país creativo. Todo momento donde nos podemos encontrar personas que tenemos este bichito ya inoculado es siempre un espacio sumamente grande de crecimiento. Hay mucho potencial en las industrias creativas. Tenemos que tomarnos en serio el arte, la cultura. La creatividad es una manera de enfrentar el mundo. La creatividad es una forma de vivir, una forma de resolver todas las situaciones. Y esas maneras creativas tienen un valor. Una economía creativa, una industria creativa fuerte, es un país que no agota sus recursos. La industria creativa tiene un tremendo potencial de cambiar la economía del país, de hacer un suite, de pasar de una base económica muy ligada a la exportación de materias primas a generar mucho valor agregado. Esto es concreto, esto es real, esto sobre todo vende, esto le interesa a las personas y esto se puede sostener por sí mismo. A través de un proceso creativo se puede generar el motor de desarrollo de un simple pueblo artesanal. Este es un recurso renovable, o sea que no para. No para en la medida que haya agua, que haya onda, que haya música, que haya gente, que haya sangre. Para mí el color naranja es de todos los colores el más luminoso. El talento supera la inflación, únete a la región naranja. El futuro es creativo, sé parte de la región naranja. En la región naranja la imaginación crece mucho más rápido que el producto interno bruto. Inventamos a América Latina la región más creativa del mundo. Buena noticia, crecen las recién más creativas, únete a la región naranja. Los quiero invitar a ser parte de la región naranja, a unirse en este frente común por la creatividad. Es un Unknown TV0 reverb 6 para la humanidad. ¡ lol, es una producción de drain ан ambassadorsí! ¡Felip fuelle! ostaría 5 E E E Gracias.